Quiero tenerte, quiero besarte, satisfacerte, que tú despiertes al lado mío En Dios confío, me ha regalado lo que he pedido y un poco más Lo que me da, hermosa Nunca lo voy a soltar, nunca lo voy a soltar, ¿por qué? Te adoro, adoro, tú eres mi tesoro Tus calmas, mis penas y también mis antojos Mi tesoro, mi tesoro Sé que todo nos va a salir bien guay Sonríe porque lo abese, sin problema lo haría un montón de veces Mi tesoro va empacada, llegó ese pirata que te sabe amar Nos vamos a ver pero bien seguros